Gracias queridos hermanos, les saludo en esta noche de Pentecostés, fiesta de alegría y de esperanza para todos nosotros cristianos, hijos de la Virgen María, que nos invita a celebrar esta fiesta por todo lo alto en medio de las dificultades. ¿Y qué quiero decir con celebrar esta fiesta por todo lo alto en medio de las dificultades? El Espíritu Santo es sinónimo de esperanza para cada uno de nosotros, debe ser sinónimo de alegría. Entonces quisiera iniciar este pequeño tiempo que voy a compartir con ustedes con una pequeña oración que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas y sobre cada uno de nuestros hogares en esta noche. Entonces les invito a ponerse en presencia de Dios, te damos gracias Señor por esta noche que nos permite estar unidos en la oración, permite Padre que el conocimiento que compartiremos esta noche sirva de gran aprendizaje para cada uno de los que estamos conectados. Te damos gracias Padre porque nos permite estar unidos en medio de las dificultades y no nos has dejado solos Señor. Aquí estamos Padre que está tu iglesia unida Señor en la oración, celebrando el Espíritu Santo. Bendito seas por siempre Señor. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de los fieles, encienden ellos la llama. Como les estaba diciendo, siempre nos hablan de los dones del Espíritu Santo, pero nunca hemos ampliado nuestro conocimiento sobre los frutos que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Son doce frutos, todos muy importantes. Yo realicé una investigación más ampliada sobre ellos, quisiera compartirla en este momento, sobre los frutos del Espíritu Santo que son doce. Yo tengo por acá una pequeña chuleta, como quien dice, entonces de mi investigación sobre este importante tema para el día de hoy. Los doce frutos son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longinidad, la bondad, la benignidad, la machedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. ¿De qué nos quieren hablar estos doce dones a través del tiempo a cada uno de nosotros los cristianos? El primero de todos estos dones es el amor. Es el fundamento y raíz de todos los demás, hermano. El amor es la base de todo. Es el fruto número uno del Espíritu Santo que debemos pedir en esta noche tan especial que sea derramado sobre cada uno. Entonces, tenemos que el amor es el primero. Luego le sigue la alegría. Nosotros los cristianos, uno de nuestros mayores compromisos es ser alegres. ¿Por qué debemos ser alegres? Porque es el fruto que emana espontáneamente de la caridad, como el perfume de la flor, la luz del sol y el calor del fuego. Da al alma un gozo profundo. Pidámosle al Señor esta noche que pueda derramar mucha alegría sobre nuestras vidas en momentos como estos, en tiempos adversos. También tenemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. La verdadera alegría lleva en sí la paz a su perfección, queridos hermanos, porque se supone que garantiza el tranquilo goce del objeto amado. Paz. No nos cansemos nunca de pedirle al Espíritu Santo que derrame este fruto sobre nuestro país y el mundo entero. Que esta noche de Pentecostés sirva para llenar de mucha paz nuestra alma. Que el Espíritu Santo pueda derramarse los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Siendo la vida una permanente lucha contra enemigos, visibles e invisibles contra las fuerzas del mundo y del infierno. Paciencia. Debemos pedirle al Espíritu Santo que día tras día derrame sobre nuestras vidas el fruto de la paciencia. Más en estos momentos de aislamiento social. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos, no deseamos estar en la Eucaristía? Estar haciendo nuestra vida parroquial, seguir con nuestra vida normal. Pero allí es cuando debemos llenarnos de mucha esperanza y de mucha paciencia. Pedirle al Espíritu Santo que derrame sobre nuestra vida la paciencia. Importante, importante que esta noche podamos orar por la paciencia de todos y cada uno de nosotros. También tenemos que uno de estos dones es la longaminidad. Es un poco difícil pronunciarlo, pero tenemos que este es el fruto del Espíritu Santo que confiere al alma una amplitud de vista y de generosidad por las cuales esta saber esperar la hora de la divina providencia. Se trata de cumplir y esperar los designios de Dios. Importante también en nuestra vida este fruto del Espíritu Santo. También tenemos la benignidad. Otro que es un poco complicado pronunciar. Responder y en el actuar. Se puede ser bueno sin ser benigno teniendo un trato rudo y áspero con los demás. La benignidad vuelve sociable y dulce en las palabras y en el trato. Oremos porque la benignidad se derrame sobre cada uno de nuestros hermanos y sobre nuestras vidas. También tenemos que es el séptimo fruto del Espíritu Santo. Es la bondad. Nosotros debemos ser bondadosos porque es el afecto que tiene a beneficiar al prójimo. Es como el fruto de la benignidad para quien sufre y necesita ayuda. El católico no puede dejar de ser bondadoso. El católico debe ser bondadoso como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle hoy también al Espíritu Santo que a través de su derramamiento sobre cada uno de nosotros en esta vigilia nos derrame su fruto. Tenemos el octavo fruto del Espíritu Santo que nos habla de la mansedumbre. La mansedumbre se opone a la ira y al rencor. Muchas veces como humanos tendemos a llenarnos de ira y el rencor. Pero es allí donde está este fruto importante del Espíritu Santo que es la mansedumbre que nos ayuda a hacer el cristiano una paloma sin hiel, cordero sin ira, dulzura en las palabras y en el trato frente a la prepotencia de los demás. Importante también que oremos todos los días de nuestras vidas en especial esta noche porque el Espíritu Santo derrame sobre nuestras vidas el fruto de la mansedumbre. ¿Cómo no hablar del noveno fruto del Espíritu Santo que es la fidelidad? Mantener la palabra dada, ser puntuales en los compromisos y horarios, la virtud que glorifique a Dios que es verdad. Quien promete sin cumplir, quien fija ahora para un encuentro y llega tarde, quien es cortés delante de una persona y luego la desprecia a sus espaldas, la falta de sencillez de la paloma sugerida por Jesucristo e induce a los demás a la incertidumbre en las relaciones sociales. ¿Cuánto le hace falta a la humanidad el día de hoy? La fidelidad. Y eso debe ser uno de los puntos de encuentro de todos nosotros esta noche. Que seamos instrumentos de Dios para todos nuestros hermanos. Que el Espíritu Santo derrame, como va a derramar todos los dones y todos sus frutos sobre cada uno de nosotros, el fruto de la fidelidad. Tenemos que por décimo fruto, la modestia. La modestia, como lo dice su nombre, pone el modo, es decir, regula la manera apropiada y conveniente en el vestir y en el hablar. En el caminar, en el reír, en el jugar. Como reflejo de la calma interior. Mantiene nuestros ojos para que no se fijen en cosas vulgares e indecorosas. La modestia debe llenarnos de mucha, mucha, mucha fidelidad a Dios. Excluyendo a todo lo áspero y mal educado. También tenemos la continencia, otro fruto del Espíritu Santo importante para nuestras vidas. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre. La continencia no sólo atañe los deseos sexuales, sino que también en lo que concierne al comer, al beber, al dormir y al divertirse y en los otros placeres de la vida material. La continencia nos ayuda a limitarnos, a limitarnos en los placeres que nos da la vida material. ¿Por qué? Porque Dios nos regala los placeres de la vida eterna. Dios nos regala ser hijos suyos y por eso debe existir en nuestra vida mucha continencia a la hora de actuar, a la hora de divertirse. Y bueno, queridos hermanos, por último tenemos un fruto importante, que es muy importante para nosotros los jóvenes y para todos, para todos los cristianos. La castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y se hace del cristiano templo vivo del Espíritu Santo, virgen o casada, porque también existe la castidad conyugal en el perfecto orden y empleo del matrimonio. Reina sobre su cuerpo en gran paz y siente en ella la inefable alegría de la íntima amistad de Dios, habiendo dicho Jesús, felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios con la gracia de Dios. Entonces, queridos hermanos, es invitarlos en esta noche a orar muchísimo, que esta noche sea una noche para disipar las tinieblas de nuestras vidas, las tinieblas que hoy quiere ocupar el mundo entero. Entonces, orar porque el Espíritu Santo derrame sobre nuestras vidas sus doce frutos, sus dones y bueno, acompañarlos en la oración, estamos unidos en esto, esperanza y alegría, seamos cristianos unidos, unidos en la oración. Importante, no dejar de orar, que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre cada uno de nosotros. Gracias por la invitación e encantado de acompañarles en esta noche. Dios les bendiga.